Fernando, al final se van con las manos vacías. Sí, bueno, primero gracias a Dios por la oportunidad. Tristes, tristes porque creo que los chicos hicieron un esfuerzo muy grande durante todo el tiempo y lastimosamente nos vamos con las manos vacías. Hacer un... siempre digo un análisis en el momento, es difícil, siempre me gusta ver los partidos. Después de... donde uno puede hacer un análisis mucho más en frío, ¿no? Tal vez un poco de caliente, profe, ya lo decía usted, pero ¿por qué no lo pudo manejar? ¿Tenía el marcador a favor? ¿Tenía un hombre más en el terreno del juego municipal? ¿Incluso hubo oportunidades de repente de ampliar el marcador? Bueno, el fútbol tiene ese tipo de situaciones donde a veces te quedas con un jugador de más y por ahí te puedes jugar en contra. No porque a veces encontramos muchos espacios y a veces no es que subestimemos al rival, sino que muchas veces capaz que nuestras tomas de decisiones no son las correctas. Creo que el día de hoy tuvimos muchas chances de gol, lastimosamente no pudimos concretarlas. Hay que comenzar a trabajar o seguir trabajando en ello para lo que viene. ¿En qué momento siente usted, profe, que Municipal pudo marcar un segundo gol? Estuvo más cerca de aumentar el marcador. Te estoy sincero, en todo momento. En todo momento porque se encontraron muchos espacios, lo habíamos analizado, lo habíamos visto, lo habíamos trabajado y lo habíamos hablado con los chicos y es tanto así que los espacios creo que se encontraron. Lastimosamente, como te digo, no tuvimos la efectividad que nos hubiese gustado y al final nos terminó costando. Pero sabemos que todavía queda mucho, mucho por trabajar y esperamos el próximo partido revertir esta mala racha. ¿En qué momento? Municipal corrió, movimos prácticamente los 90 minutos, pero hubo un punto de quiebre donde se sintió ya el desgaste, la altura, profe. Sí, es normal. Jugar a más de 3.000 metros es normal que se sienta a la altura. Como tú bien sabes, Juan Caio tiene jugadores que son muy habilidosos, en el uno contra uno son muy fuertes. Es tanto así que nosotros habíamos intentado cerrar muchas líneas de pase. No las encontraron, no las encontraron pocas veces en el primer tiempo. Pero obviamente a través del desgaste y al correr el tiempo, pues los espacios se fueron encontrando de una manera distinta. Ellos aprovecharon eso. Creo que tuvieron también sus chances, obviamente, como te digo. Pero no vamos nosotros tristes y más que tristes calientes porque creo que con todo lo que se hizo me da mucha bronca yendo con la mano vacía. Finalmente, profe, gracias. Un poco más de una semana de trabajo. ¿Va entendiendo el equipo la idea de juego de Juan Pajuelo? Mira, una idea de juego no se plame en 10 días. Nosotros humildemente hemos dicho que somos inteligentes y estamos usando la muy buena base que dejó el profe Hernán. Estamos intentando sumar algunas cosas para el bien de ellos, para que los chicos puedan intentar salir de esta mala racha que de verdad que hoy estuvimos muy cerca y lastimosamente no lo pudimos hacer. Gracias, profesor Pajuelo. Si podemos facilitar el trófono. Ahora... ... ... ... ... Gracias por ver el video.